Quedamos con 5.801, cerca de 6.000. De esos 6.000 se abre la segunda fase de la plataforma, que es ya el formulario propiamente a llenar. 5.801 es la cifra de salvadoreños que han precalificado para las visas temporales que otorgará la Embajada Americana, gestionadas a través del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el titular Rolando Castro no especificó cuántos serán al final los beneficiados. Pues eso dependerá de las oportunidades laborales que brinden los empleadores estadounidenses y de las visas que facilite la Embajada. Pero, ¿cuál es el país de destino? Aseguró el ministro que han evaluado diferentes aspectos para escoger el estado idóneo. Nosotros tenemos un estudio geográfico, climático y de impacto social de gasto per cápita de los 50 estados. Porque en los 50 estados hay empresas certificadas y hay trabajo agrícola. Y lo más fuerte y lo más cerca que tenemos ahorita es fundamentalmente Arizona. Mientras tanto, los filtros continúan. Después de la entrevista viene la articulación con seguridad pública para pedir los antecedentes penales y además con migración y extranjería para pedir el registro migratorio. Después de ello, vamos a la Embajada, hacemos la solicitud. En otro tema dijo que a más tardar en dos semanas se instalaría el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Manifestó que ya es necesario un incremento, pero bajo un diagnóstico económico. ¿Debe de haber el aumento al salario mínimo? Estamos convencidos que debe de haber. ¿Cuánto va a ser? Nos vamos a poner de acuerdo con los empleadores y con los trabajadores. Eso va a ser discutido en el Consejo del Salario Mínimo. La decisión que tiene que haber, tiene que haber. ¿Cuánto va a ser producto de un estudio técnico? Yo espero que lo más tarde pueda ser en 15 días que tenemos instalado el Consejo. Quien dijo que ya está listo para la convocatoria fue el empresario y presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader. Con el mayor gusto, la empresa privada está lista para asistir. ¿Cuál es la posición sobre este tema? Mire, nosotros estamos estructurando algún nivel de estrategia por si se presenta algo. Hay que revisarlo. O sea, ese es el elemento base como para tomar en cuenta todas las variables que hay alrededor de un movimiento de ese tipo. El Consejo Nacional del Salario Mínimo acordó revisar cada tres años la posibilidad de aumentar las remuneraciones para los salvadoreños. El último aumento al salario se registró en el 2017. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. Lidia Magaña